Mamá, amá, el cigarréco Yowtá jiván Mamá, amá, el cigarréco Yowtá jiván Gahasáni Kaslai svovne Kaslai khojne Kaslai svovne Kaslai khojne Mamá, amá, el cigarréco Yowtá jiván Yesseree nai sara jiván Andhar karma Yesseree nai sara jiván Andhar karma Yesseree nai sara jiván gegenüber Yesseree nai sara jiván Yesseree nai sara jiván 경우에는 Yesseree nai sara jiván Yesseree nai sara jiván Yesseree nai sara jiván ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!